Vamos ahora de lleno a las noticias, se lo anunciamos en los títulos, tiene que ver con un voraz incendio en una terminal de colectivos en San Miguel. Son imágenes dantescas, 20 unidades fueron consumidas por las llamas, muchísimos bomberos trabajando, incluso hasta los choferes tratando de sacar todo lo que allí había. Vamos a las imágenes. Ahí estamos viendo precisamente estas imágenes dantescas, fíjense las llamas apoderándose de todo, tensión en el lugar. Estamos hablando de más de 20 unidades que fueron consumidas por las llamas, este es el predio de la primera de Granbur, esta es la empresa de colectivos. Miren esta imagen, realmente ahí estamos viendo cómo se divisaban a lo lejos las columnas de humo mientras se suscitaba este incendio. Ocurrió en el predio donde alojan, en la playa de estacionamientos, la primera de Granbur, todas sus unidades, por lo menos gran parte de ellas. En este caso también allí guardan las líneas 740, 440 y 315 sus colectivos. Todo ocurrió a las 3 de la mañana. La ubicación exacta es España y calle Fraga. Trabajaron varias dotaciones de bomberos de San Miguel, Orlinga, José Cepaz y Malvinas Argentina. Fíjense cómo en plena madrugada todos estaban, bueno, haciendo lo imposible para que las llamas, bueno, no se sigan expandiendo. Seguramente se dio en una unidad y luego se fue trasladando a otra y a otra hasta llegar a 20 colectivos. Este es el predio, momento en que llegan los bomberos voluntarios tratando de apagar lo que queda, evidentemente, los restos de las unidades consumidas. Y verdaderamente estamos viendo cómo todos trataban de ayudar, incluso los choferes. Así quedó, miren, estas son las imágenes de cómo quedó precisamente el predio luego de este incendio. Hay imágenes también donde podemos ver a los choferes tratando de rescatar las unidades que aún el fuego no había alcanzado. Por eso, bueno, allí estamos mostrando estas imágenes del después. Fíjense, totalmente devorada, devorada por las llamas. Este incendio en la terminal de colectivos, fíjense lo que es el momento en que llegan los bomberos. Y tenemos, hablando de bomberos, el comandante mayor Capano, pertenece a los bomberos voluntarios de General Sarmiento, está en línea. Bueno, comandante mayor, gracias por esta comunicación. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, evidentemente tuvieron un trabajo muy arduo, ¿no? Porque uno ve estas imágenes, este incendio que se fue propagando unidad tras unidad y realmente uno piensa lo peor. ¿Cómo fueron notificados ustedes? ¿A qué hora llegaron? ¿Cómo se desarrolló todo? Sí, la verdad que fue un incendio bastante complicado. A las 0 a 2 de la madrugada, el día domingo, recibimos en la central una denuncia telefónica informando que en la calle España y Monseñor Blois, acá cerca de la plaza, se estaba desarrollando fuego en la terminal de colectivos. Bueno, inmediatamente se desplazaron las primeras unidades y bueno, al llegar al lugar se pudo hacer las tareas preliminares y sobre todo tomar las tareas de prevención en lo que es la propagación de este tipo de incendios, que es un incendio bastante complicado. Comandante, cuando ustedes llegaron, ¿qué cantidad de unidades ardían? Al momento del arribo del personal de bomberos ya había personal de la empresa en el lugar, ya que entendemos que hay personal de seguridad y sereno. Y las unidades afectadas eran aproximadamente al momento 20 unidades con propagación a 4 más. Como ustedes pueden observar, había sectores que no estaban afectados por el fuego y al mismo tiempo que se hacían las tareas de extinción, se pudieron retirar unas 20, 25 unidades que no fueron afectadas por el fuego, fueron retiradas por personal y choferes de la empresa. Comandante, perdón, ¿qué asistencia tuvieron de otros distritos? ¿Lo tuvieron que ayudar a ustedes con móviles? Sí, en realidad sí. Si bien nuestra capacidad operativa no fue superada, concurrimos con 8 dotaciones y 25 componentes, pedimos el apoyo y la cooperación de una unidad de bomberos de Urminga, una unidad de bomberos de José Cepaz y una unidad de Malvinas Argentina, siempre en forma preventiva, porque estos tipos de incendios se propagan muy, muy rápidamente debido a lo que se está quemando. No son colectivos, los cuales arden muy rápidamente por su composición de la carrocería, el combustible. Así que en forma preventiva pedimos cooperación a los cuarteles linderos. Comandante, algunos vecinos hablan de haber escuchado explosiones. ¿Tienen que ver con el tanque de combustible que usted mencionaba recién de alguna de las unidades? Sí, sí, sí. Afirmativamente es así. Las unidades se van quemando y cuando llega a afectar la parte de los tanques de combustible, la evaporación de los gases hace el efecto de detonaciones y explosiones. Sí, sí. Le ha pasado el personal de bomberos mientras estaba atendiendo el incendio. Por eso la máxima protección, la distancia de seguridad y los equipos de protección respiratoria para este tipo de incendios. Ahora, comandante, si bien las pérdidas son materiales, ¿no hubo que lamentar víctimas, tanto de los empleados de la empresa, la primera de Granbur, como del personal que asistió a sofocar el incendio? Gracias a Dios, no. No, no. Gracias a Dios no hubo ningún tipo de pérdidas de vidas humanas ni mencionados. Así que solamente pérdidas materiales, que bueno, eso se puede reponer. Una vida no. Ayudó mucho también las condiciones climáticas, ya que al momento del incendio, en un momento, llovía torrencialmente. Eso, el factor climático también pudo ayudar. Sin duda alguna, ¿se sabe con certeza ya qué pudo haber pasado? Si fue algún desperfecto en una unidad, si cayó un rayo. ¿Hay alguna investigación que se está llevando a cabo? Sí, seguramente que sí. Las penicias policiales, por medio de fiscalía y juzgados, se están haciendo. Le vuelvo a repetir, al arribo de bomberos había personal de la empresa, ya que tenemos conocimiento nosotros, que bueno, hay personal de seguridad, personal de sereno, constantemente en el lugar. Aparentemente, por lo que dice el personal de la empresa, sí, seguramente el desperfecto ha comenzado en una de las unidades. ¿Ustedes ven cómo están estacionadas? O una cuestión estratégica, una al lado del otro. Y bueno, seguramente que si fue en una de las unidades, lo fue propagando rápidamente al resto de las otras unidades. Sin duda alguna, ¿eh? Bueno, realmente le agradecemos muchísimo este testimonio. Y volvemos a felicitar, como siempre, el hecho de estar ustedes en el lugar donde más se lo necesita. Y celebremos que no haya que lamentar víctimas, más allá de que las pérdidas materiales, que entendemos que tiene un costo, pero digo, como decía recién usted, una vida no se reemplaza con nada. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Bueno, así lo teníamos en exclusiva este testimonio, para que ustedes entiendan la magnitud de las operaciones que se tuvieron que hacer para sofocar este incendio, que se llevó consigo 20 unidades y se afectó a 4 más en este depósito, en esta terminal de la empresa La Primera de Granburg. Por cierto, estas líneas evidentemente se vieron afectadas en sus frecuencias por obvias razones. Así que los pasajeros también a tener en cuenta y muy presente esto.